¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Viva en Calvillo! ¡Siente su cariño! ¡Viva en Calvillo! ¡Viva en Calvillo! ¡Viva en Calvillo! This is a reference photo. I don't know who took it. No sé quién tomó la foto referencia. Está muy bonita. Now that we have all our blue blocked in, now we're going to do the little highlights and the little clouds or whatever we have to do. So it looks nice. Ahora que ya pusimos todo el azul en su lugar, ahora voy a hacer unos cuantos detalles para... Es su gente que sueña y que siempre demuestra su calor. ¡Viva en Calvillo! Es Calvillo. Es mi tierra. Pueblo mágico. ¡Viva en Calvillo! Y siempre su tierra es fantástico Camina entre sus calles Será tradición En sus prisas y valles Siempre hay emoción Tienes que disfrutar en su sierra No hay nada mejor Es Calvillo Es mi tierra Pueblo mágico Vive Calvillo Siente su magia Siente su cariño Vive Calvillo Siente su tierra Es fantástico Ven, conócelo Calvillo Calvillo Viene Calvillo es un problemático Es un lugar que está fantástico Donde la gente es amable, muy buena Y de muchas alegrías te guela No tienes que conocer Tú te vas a sorprender Sé que lo vas a querer Calvillo Vive Calvillo Siente su magia Siente su cariño Vive Calvillo Un pueblo mágico 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una linda mañana yo decidí viajar, preparé mis maletas, comencé a caminar, conocer nuestro México, esa fue mi ilusión, hasta que un bello pueblito de atención atrapó. Calvillo Aguascalientes te llevo siempre en mí, Calvillo Aguascalientes yo siempre te querré. Un pueblito hermoso que ya no olvidaré, me quedó muy grabado y hasta ahí me quedé. Me corrí ya sus calles y sus pueblos también, sé grandes amigos que ya no olvidaré. Calvillo Aguascalientes te llevo siempre en mí, Calvillo Aguascalientes yo siempre te querré. Ay Calvillo, cuánto te extraño cuando estoy lejos de ti. Y su gente alegre luego me cautivó, y sus lindas mujeres en mi mente quedó. Muy bonita su iglesia, muy bonita su iglesia, muy bonita su iglesia, su kiosco también, su plaza moderna nunca la olvidaré. Calvillo Aguascalientes te llevo siempre en mí, Calvillo Aguascalientes yo siempre te querré. Qué bonito es Calvillo, no, 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 tiene igual, su gente entusiasta pero también es leal. El Señor del Señor, el Señor del Señor, el Señor del Salitre, Él es su adoración, nos guía en cada momento hacia la salvación. Calvillo Aguascalientes te llevo siempre en mí, Calvillo Aguascalientes yo siempre te querré. Te querré. Calvillo Aguascalientes. 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 Gracias por ver el video.